Cuando hablamos del 68 hablamos, tenemos que hablar de muchos 68 de la primavera de Plata, el del mayo de París, el 2 de octubre de nuestro país de los movimientos juveniles, de los hippies en Estados Unidos que se ocultan a la guerra de Vietnam ¿Cuál es el resultado de todos estos movimientos? Son movimientos contra-cundinales, no solamente son movimientos que tratan de abolir o de pugnar por la generación de nuevas estructuras, sino que también son movimientos contra-cundinales que arrancan nuevas propuestas culturales, y de estas nuevas propuestas culturales pues evidente que se van a surgir manipulaciones artísticas, en el caso del teatro, en el caso de la cultura y en el caso de la música. Unzibás en diversos textos que escribió hablando de su vida y de los cuales hay algunos otros, por lo menos hay aquí un par de ellos, se dedicó a estudiar la evolución de estos movimientos, se dedicó a intentar darles las preguntas, las señales por las cuales se había dejado esa perdida para que los artistas que formían nuevas manifestaciones culturales se pudieran meter por allá. Esto nos hace un recuerdo, ¿verdad?, de las historias de la lucha estudiantil cuando unir sus reyes con dos chamicheres, acompañadas, uniradas, jugando en los míticos, jugando en las marchas, cantando, etcétera, etcétera. De eso, vamos a decir, todo un movimiento cultural que se va a conocer como el movimiento alternativo de la educación popular mexicana, que a la fecha tenente, obviamente, ya es diversificado en diversos movimientos chacísticos, rojeros, innovadorescos, populares, etcétera. Y ese movimiento cultural se va a personalizar, como bien decía el senador Perseviano, veinte años después, en este caso no quince, sino veinte años después, no sé si serían quince, porque ya empiezan en el noventa y seis una nueva gesta estudiantil, que es la hueca, nuevamente, del ser universitario, ¿no?, que va a desembocar en el movimiento encabezado por Cárdenas, en el ministerio que ustedes recordarán, que se conoció como el Frente Democrático Nacional, donde nuevamente hay otra vez un enfrentamiento con las estructuras del poder en busca de abrir nuevos espacios de la democracia, si la democracia, o esta estructura democrática que hemos vivido, este proceso que hemos estado viviendo, nace en el sesenta y ocho. El sesenta y ocho es el detonador de este proceso democrático que todos hemos sido viviendo poco a poco, desde que tuvimos unos vestidos, y que nuevamente se vea relacionado en el noventa y ocho encabezado por el ingeniero Cárdenas, ¿no?, ochenta y ocho, perdón, ochenta y ocho, sí, gracias por el pasado año, en el ochenta y ocho, y que es justamente veinte años después del movimiento, ¿no? ¿Qué tenemos ahí? Otra vez una ruptura social, otra vez una ruptura cultural que va a dar origen a instituciones de las que no teníamos hasta antes de estos movimientos. Recuerden ustedes que antes de eso no teníamos derechos humanos, no teníamos el Instituto Federal de la Verdad, no teníamos una serie de instituciones que nos permitieran cuestionar a nuestras autoridades, no teníamos la libertad de expresión que hoy sí tenemos, ¿sí? No teníamos, por lo tanto, esa posibilidad de la vida social, de la vida en la plaza pública, como hoy, sí la tenemos. Gracias a todos esos movimientos culturales que municipales, muy bien, digamos que, deconstruyó, ¿no?, de ese político, épico, que se incluyó a todos los intelectuales, ojos de los intelectuales que estuvieron ahí, que fueron uno de ellos, que se construyeron en el 68, metidos con los estudiantes, hablábamos de José Rueda, hablábamos de gays, de diversas artistas e intelectuales, que estuvieron junto con el movimiento, ¿no? Pero después, ya en la distancia, en un plano más, en la perspectiva, ¿no?, que da distancia, que da tiempo, asumen que ese movimiento de los intelectuales y de los artistas fue un movimiento que se llama en la nacer, ¿no?, que finalmente nadie supo por qué estaba en ese movimiento, salvo, quizás, los jóvenes rebeldes de ese momento, pero que ese movimiento, insisto, político, en su momento, se convierte en un ícono cultural que se va a estar creciendo constantemente a lo largo del año de todos nuestros movimientos. Tenemos una enorme cantidad de canciones que hablan del 68, tenemos muchas obras de teatro que hablan del 68, tenemos muchas películas que hablan del 68, con una enorme cantidad de obra plástica que hablan del 68, todo a partir de ese movimiento contracultural, que muchos quieren ver actualmente como un movimiento político, pero que ya es un movimiento cultural presente, insisto yo, en todo nuestro proceso de neutralización. Antier, o hace cuatro días de los pueblos, en este proyecto de Guadalajara, en esta marcha que hubo, me tocó ver esta marcha, donde fue a Guadalajara, que reclama al gobierno paquista, que no ha abominado los 68 millones de pesos, y las consignas de los estudiantes eran, 2 de octubre, 8 mil, es mucha combativa.